Noviembre de 2021 En un país como el tuyo, en una ciudad como la tuya, en un lugar muy cercano a ti, una familia muy especial aplica un sistema de homeschooling, es decir educación en casa. Papá y mamá se encargan de hacer de la experiencia de aprendizaje en casa algo extraordinario para su hija de 6 años. Mamá, Lucero, y papá, Aizel, complementan los estudios musicales de su hija con el método Suzuki, junto a su profesor de guitarra Suzuki, Aldor Divasi, en sus estudios en la guitarra eléctrica, el teclado y la batería, que son instrumentos que tocan en familia en casa. Los tres disfrutan de momentos musicales muy especiales juntos. Su hija, a quien llamaremos Ayla, se siente muy feliz al hacer y escuchar música junto a su familia. Ayla está en una fase donde le corresponde poder aprender las nuevas piezas por sí misma de oído. Es una fase muy hermosa donde se desarrolla su oído, pero también puede ser una fase muy retadora. Ayla debe escuchar la música lo suficiente como para poder cantarla tarareándola y finalmente descubrir las notas que corresponden en el instrumento. Por lo que Ayla tiene la indicación de escuchar el disco del método Suzuki con regularidad. Mamá Lucero sintió dificultades en ambas para poder tararear la pieza más reciente, por lo que pensó que escuchar la música de fondo no era útil para ellas, sino únicamente hacer audiciones activas, jugando con una pelota mientras cantan con la música de fondo con más atención. Cuando llegó el momento de la clase de guitarra Suzuki online de Ayla, mamá Lucero le dijo a su profesor de guitarra Suzuki con mucha convicción, a nosotras no se nos queda la música con solo escuchar el disco de guitarra Suzuki de fondo, solo escuchando pieza por pieza y poniendo atención. Su profesor justo les había escuchado tararear la pieza, notando las partes musicales en las cuales se perdían. Hablaron de la importancia de hacer ambos tipos de audición, recomendándoles en este momento para ellas de forma personalizada, hacerlo al menos tres veces al día. Su profesor incluso armó algunos posibles escenarios para ellas, por ejemplo, escuchar el disco mientras se bañan por la mañana, mientras comen al mediodía y al momento de acostarse antes de dormir, entre otros posibles escenarios que incluían momentos de traslados en el vehículo, etc. Por otra parte, también le recomendó hacer audiciones activas, jugando con una pelota y cantando, así como llevando el pulso y el ritmo como parte de los momentos de práctica musical, con la pieza específica con la que están trabajando, así como la que viene a continuación. De hecho, los músicos profesionales, cuando van a grabar o interpretar una canción, la escuchan a profundidad. Se vuelven expertos y ágiles en esto gracias a la repetición, desarrollando distintas habilidades de audición que los hacen capaces de comprender con su oído las notas, acordes, así como toda la interacción de la armonía, además del ritmo y cualidades en la calidad del sonido. ¿Te has preguntado por qué a nuestros cerebros y al cerebro de los niños les gusta tanto repetir una canción o programa al que acudimos una y otra vez? Alrededor de este tema, ¿alguna vez has pensado en la letra de las canciones en el ámbito de la programación neurolingüística? Una semana después, Ayla estuvo nuevamente en clase de guitarra Suzuki Online en su Triángulo Suzuki, integrado junto a Mamá Lucero y su profesor Aldor Divasi, ese soy yo. La clase de Ayla fue espectacular. Esta vez, tras solo una semana, no solamente fueron capaces de tararear la pieza correspondiente junto a Mamá, sino también Ayla, al intentar descubrir las notas de la pieza de oído por sí misma, no solamente encontraba notas una por una, sino más bien series de notas, es decir, frases musicales completas. Después de esta clase increíble, le pregunté a Mamá Lucero por WhatsApp cómo lo habían logrado, quería saber si habían combinado las audiciones activas y pasivas, o bien si tenían cierta resistencia y lo habían resuelto únicamente a través de audiciones activas. Es importante para mí saberlo, como parte de las confirmaciones de mi trabajo, así como porque sé que las audiciones pasivas del disco completo también tendrán otros beneficios y les facilitará el aprendizaje de las piezas del libro más avanzadas. Ese día compartí la emoción que Ayla y Mamá Lucero sentían tras haber cambiado la forma de enfrentarse con este nuevo reto y convertirlo ahora en una fortaleza, sabiendo los secretos que les permiten alcanzarlo a través de la práctica de una combinación de audiciones pasivas con mayor frecuencia, además de audiciones activas, como un enfoque complementario. Esto me recuerda a una historia que me compartió la maestra Andrea Cannon de Houston, Texas, en una de las certificaciones que he realizado por parte de la Asociación Suzuki de las Américas. Nos contó que cuando ella estudiaba en Berkeley, tenía una compañera de habitación que era estudiante de violín. En aquella época se utilizaba Walkman y cassettes para escuchar la música. Su compañera recibió la instrucción de escuchar una y otra vez una pieza incansablemente los días anteriores a tocarla en el instrumento, quedando finalmente sorprendida por la facilidad con que luego pudo dominar la pieza. Actualmente, Ayla sigue haciendo música junto a Mamá Lucero y Papá Aicel. Hacen un gran trabajo en la música clásica, en su triángulo Suzuki, aplicando el método Suzuki de guitarra junto a su profesor Suzuki, Aldor Divasi. Ese soy yo. Sin embargo, Ayla, Mamá Lucero y Papá Aicel también les gustan el rock y tocan juntos como una banda. Su profesor también. Ayla sigue escuchando el disco con regularidad, haciendo audiciones pasivas tres veces al día y audiciones activas en el momento de la práctica. Se está preparando para estar en diciembre 2021 en el segundo Festival Internacional de Guitarra Suzuki Online Centroamérica 2021, donde recibirá clases magistrales de guitarra Suzuki con la maestra Andrea Cannon desde Houston, Texas. Para poder seguir esta historia y recibir más contenidos de este podcast Geometría del Talento, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Comunícate con nosotros para ayudarte a realizar tus propias aplicaciones del método Suzuki presencialmente u online. Solicita una sesión gratuita de descubrimiento en Zoom y escríbenos a info arroba alarte.org.gt Esta es una historia real. Los nombres de los participantes, excepto el profesor, han sido cambiados. Desde el estudio de guitarra Paco Godoy y al arte te deseamos lo mejor. Adelante con la música. Te saluda Aldor Divasi, desarrollo del talento a través de la música. Atrévete, libérate, elévate, ven al arte. De repente, la música. Atrévete, la música.inen тан LEG het tof結果. Atrévete, de repente, la música. Atrévete, la música. Tá 패็士 láabel. Atrévete, la música. Atrévete, la música. Atrévete. Atrévete,umbleínos elections. Claros